¡Ven a las finales! ¡Vamos con la cuenta en regresiva y nos vamos a la de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ven a las finales! ¡Vamos a la de 6, 2, 1! ¡Ven a las finales! 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 ¡Ven a las finales ¡Gracias! 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 ¡Primeras cupitas! ¡Dios que se mueve! ¡Bueno, Comanche! ¡Un millón todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!